Hola amigos, estamos aquí en Lugar de Paz, en este rincón de entrevistas también. Y en esta oportunidad tenemos un invitado de lujo. Se trata de Ricardo Arias, cantante, chileno, y con un ministerio bastante grande y una experiencia muy linda en la música. Ricardo, bienvenido a Lugar de Paz. Pastor, muchas gracias por esa presentación. Es una alegría tenerte. Hace muchos años he seguido tu ministerio musical, siempre gustando de la buena música, de la interpretación. ¿Cómo te sientes en esta experiencia, en este tiempo, especialmente adorando a Dios a través de la alabanza? Siempre es mi deseo apoyar a la iglesia, la obra, a nuestros hermanos, visitar a alguien que esté enfermo. Creo que el ministerio y el trabajo musical debe estar al servicio de la iglesia y de Dios. Por lo tanto, me siento muy feliz, satisfecho, contento por lo que podemos aportar dentro de toda la obra evangelizadora. Un saludo a nuestros amigos de Chile. Desde Lugar de Paz tenemos una grande audiencia a través de la televisión abierta. Después del terremoto, Ricardo, después de esta tragedia que han lutado a las familias chilenas, ¿Cuál ha sido tu labor? ¿Qué experiencias has tenido después de lo que aconteció allá? Bueno, el terremoto lo vivimos muy de cerca. Yo soy de la ciudad de Concepción, pero ya estoy viviendo varios años en Santiago. Por lo tanto, mi familia, estando en Concepción, yo no tenía noticias de ellos. Fue muy angustioso para muchos de nosotros no poder comunicarnos. Pero al cabo de los días ya recibimos buenas noticias y gracias a Dios la tragedia no fue tan grande. Sí hubo mucha destrucción. Pero una de las cosas que entró en mi mente, que posiblemente Dios fue el que puso también en mi corazón, realizar un concierto con los cantantes de nuestra iglesia allá en Chile. Hicimos ese concierto, pero al mismo tiempo hicimos un llamado a nivel internacional. Quisimos convocar a cantantes de otros países como Costa Rica, Estados Unidos, Argentina, para realizar conciertos similares, para ayudar también a quienes estaban sufriendo en Chile. Y permítame contarle, Pastor, la experiencia de uno de esos conciertos, el que se realizó en Costa Rica. Mi amigo y hermano, y que también tiene un ministerio allá, Gleison Moss, él tomó el desafío y dijo, Ricardo, yo voy a responder a esta invitación que tú estás haciendo. Y él realizó ese concierto con todos los músicos que él pudo invitar. Se reunió una cantidad importante de dinero. Y antes de mencionarle tal vez la historia como introducción, yo quiero leer esto que aparece aquí en Filipenses, capítulo 4, versículo 4 en adelante, donde dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y me parece tan hermosa esta insistencia que hay. Luego dice, vuestra bondad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Y esta es la parte que también me gusta, porque dice, por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Después del terremoto, yo pienso que muchos estábamos afanosos y preocupados. Y había una familia en el sur de Chile, en la ciudad de Chillán, que le estaba pasando muy mal antes del terremoto porque su hijo tenía cáncer. Y esto llegó a la familia, a esta noticia, sin ellos tener los recursos económicos para enfrentar esta tragedia. Y enseguida vino el terremoto. Entonces, hicimos los arreglos para que el dinero que se reunió en Costa Rica llegara directamente a esa familia, la familia Toro Insunza, allí en la ciudad de Chillán. Creo que todos nos sentimos muy felices y gozosos. La alegría, dicen por allí, es pasajera. El gozo para nosotros los cristianos permanece. Y estamos felices porque Dios nos ha utilizado en sus manos como puentes de esperanza, pero de ayuda concreta también, porque desde Costa Rica, pasando por Chile, por ADRA, que recibió allí en Chile este donativo y finalmente se hizo llegar a la familia. Preparamos un video, no es profesional para nada, pero recoge un poco la historia de Gleison allá en Costa Rica y también el testimonio de la familia en la ciudad de Chillán. Entonces, vamos a asistir a este video en esta oportunidad. Tengo un ministerio musical que a través de los años, el Señor lo ha bendecido grandemente y sigue bendiciéndolo con su gran poder. También tengo un ministerio de comunicaciones titulado Vida Exitosa. Como ya sabemos, a principios de año, escuchamos acerca de los desastres naturales y de la tragedia ocurrida en Chile después del gran terremoto. A raíz de eso, recibí un correo electrónico a principios del 20 de marzo. Solicitándome e invitándome a realizar un concierto a beneficio de nuestros hermanos y amigos chilenos. No voy a negar que me costó tomar la decisión, pero acepté el desafío. Así que me puse en contacto con algunos ministerios musicales y amigos de la iglesia acá, como lo son Laura Herra, Leonardo Mora, Dua New Harmony, Tiffany Valerio, Andrés Paniagua, Ronnie Jazz, Jason Hodges, Catherine Barrantes, Judy Bolton y su guitarista Iván McCoy, Vera Ramírez, Joseph Alemán, Josué Rodríguez y su hermano en la guitarra. Trio Exit, los hermanos Ingenieros Moss, Maribel Vargas, Jacqueline Solano y Jessica Jiménez en el piano. Sin olvidar que a través de las oficinas locales de la iglesia y aquí junto con nuestro hermano, y persevero, el señor Eduardo Viales, logramos enviar nuestro donativo y nuestra ayuda a través de ARA hacia Chile. Allí supimos que pudimos ayudar a alguna familia, una familia que se encuentra al sur de Chile, en una ciudad llamada Chilán. El equipo de Vida Citosa y mi persona nos sentimos contentos y agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por usarnos una vez más como medio o como puente para ayudar al próximo. No olvidemos lo que dice la Biblia, Dios ama a la hora alegre, mejor es dar que recibir. Un fuerte abrazo a nuestros amigos y hermanos chilenos. Y sin olvidar un abrazo especial a la familia Toro Enzusa, quien fue beneficiada con nuestro concierto acá en Costa Rica. Que el Señor les lo diga, un fuerte abrazo. Ahí estaba Gleison Moss desde Costa Rica, contándonos cómo fue la experiencia de realizar ese concierto a beneficio. Ahora quiero que vean y quiero que escuchen también las palabras de la familia Toro Enzusa, allí en la ciudad de Chilán, en el sur de nuestro país. Bueno, este era un cuarto que teníamos, donde guardábamos de todo. Y ustedes pueden ver que se fue abajo casi por completo. O sea, un pequeño empujón y esa pared se cae. Aquí en España están las paredes de la casa que con el terremoto cayeron. Cayeron toda la parte de arriba. Gracias a Dios que cayeron los dos costados, pero los dos costados cayeron hacia afuera. Si hubiesen caído hacia adentro, estaba nuestro dormitorio detrás de esa pared. Y nos habrían aplastado. El Señor permitió que esto fuera favorable para nosotros. En enero supimos que nuestro hijo padecía de cáncer. Esperábamos que fuera algo, un cáncer no fuerte. Sin embargo, nos dijeron que era uno de los cánceres más fuertes que nuestro hijo tenía. Después esperábamos que no tuviera metástasis y las tenía. Después esperábamos que fueran las más pequeñas y eran las más grandes. Luego fue operado y fue derivado a la ciudad de Concepción, 100 kilómetros de donde nosotros vivimos, a la costa. Y allí se suponía que el día lunes 29 empezaba su tratamiento. Pero el día 27 fue el terremoto. Por lo que él quedó sin ningún tipo de tratamiento. Quedó a la deriva. Solamente nos volvimos al Señor, oramos. El Señor dispuso algo que no estaba en nuestros medios ni en nuestros pensamientos. Y por la interacción de un hermano, una hermana, nos llevó hasta la ciudad de Santiago, 500 kilómetros de aquí. Y nos llevó a un lugar que se llama Fundación López Pérez. Que son especialistas en cáncer, pero son caros. Y nosotros lo habíamos descartado justamente con lo mismo, por el valor que eso tenía. Pero el Señor hasta aquí ha dispuesto que nuestro hijo sea atendido en el mejor lugar de Chile, con los mejores especialistas. Y el Señor ha provisto. Ahora, hoy día, viaja a Santiago a hacer su cuarta terapia, equipe terapia. Días antes, estábamos pensando con mi esposa, ¿cómo lo íbamos a hacer para ir pagando? Porque hemos ido pagando por cuota, por sección. Y de repente recibimos la llamada de, inesperada, Ricardo Arias, que nos dice, hermano, ¿qué tenemos para este mundo en la nación? Bueno, yo principalmente quiero dar gracias a todas las personas que durante todo este proceso de la quimioterapia han estado apoyándome, han estado orando por mí, independiente de la parte donde sea. He estado personas en Estados Unidos, en Japón, aquí en Chile, orando mucho por mí y de verdad es un cariño que se siente que uno nunca ha podido experimentar porque de repente uno sabe de mucha gente que está orando por uno y uno no se da cuenta de eso y se percata de todas las personas que lo quieren a uno ni de las que se preocupan, como es este caso. Así que yo quiero dar muchas gracias a ustedes por su preocupación, por la entrega al Señor que ustedes han demostrado con esto. Y fue una ayuda espectacular que solamente se puede definir como un milagro que usted ha realizado por medio de esta ayuda. Después de haber viajado cinco horas, desde Chillán estamos aquí en Santiago, junto a mi hijo. Él en estos instantes precisos está haciendo su último tratamiento de quimioterapia en la clínica. Está bien, la doctora ha dicho que todo está saliendo bien, así es que estamos muy contentos y agradecidos por eso. Quiero dar las gracias en primer lugar a Dios porque nos ha bendecido, porque ha puesto personas en el camino que nos han ayudado. Quiero enviar mi gratitud y la de mi familia a ustedes, hermanos, allá en Costa Rica. Quiero agradecerles por los recursos que ustedes nos han enviado, pero más importante aún es el cariño que ustedes nos han entregado. Y con toda mi gratitud quiero pedirle a Dios que los bendiga grandemente. Muchas gracias a Vilma. Ricardo, ¿emociona la manera como el Señor puede obrar a través de nosotros como instrumentos frágiles? Sin duda, me emociona también cuando el padre de familia cuenta el testimonio y dice que el terremoto, además de la enfermedad que estaba sufriendo su hijo, les llegó y ellos comenzaron a vivir una incertidumbre tremenda. Pero el Señor no abandona a sus hijos. Para mí es casi como un lema de mi vida, Dios es fiel. Y Él nos permite finalmente, a través de la oración y a través de nuestra adoración, conseguir en medio de las dificultades y los problemas, tal como dice el título de este programa, de este espacio, un lugar de paz. Por lo tanto, nos sentimos felices de poder ser parte en esta tierra donde somos pasajeros, poder servir a la iglesia y poder haber servido de manera específica a esa familia, que como se mencionaba allí en el terremoto, se le afectó su casa. Tienen que construir una casa nueva y enfrentando además esta enfermedad del hijo. Pero Dios ha puesto a personas en el camino, enviadas por Él, para que le entreguen en el momento oportuno, porque fue en el momento oportuno cuando ellos no tenían y estaban casi por entrar en la desesperación, pero Dios llegó con la respuesta que ellos necesitaban para su vida. Amigos, Dios es un Dios sustentador, misericordioso, que nos mira y en el momento debido nos dará sus bendiciones. Antes de concluir, Ricardo, me gustaría que tú puedas hacer una oración por las personas que nos escriben y por aquellos que están mirando el programa en esta hora, que están necesitados, quizás pasando momentos muy desafortunados, que el Señor pueda alcanzar de acuerdo a su voluntad, sus vidas. Quiero invitarte para que ores. Ok, oremos. Querido Padre, como siempre con un espíritu de gratitud, te decimos muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque nos permites también a través de este lugar de paz llevar un testimonio y llevar un mensaje de esperanza para quienes sufren. Si entregamos y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, tú harás cosas maravillosas, porque tú eres el Dios de lo imposible y así vamos a poder mantener el gozo en nuestras vidas. Gracias porque tú respondes y porque tú nos escuchas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Ricardo. Amigos, la próxima semana te espero en Lugar de Paz. Ok, pastor. Gracias. Gracias.